Bienvenido al canal de noticias diarias. A principios de marzo de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania entra en su tercera semana, a unas 3.000 millas de la República Centroafricana, un diplomático ruso realizó una visita inusual al presidente de la Corte Suprema de ese país. Su mensaje fue claro, el presidente pro-Kremlin del país debería permanecer en el cargo indefinidamente. Para ello, el diplomático Yevgeny Migunov, segundo secretario de la Embajada de Rusia, argumentó que el tribunal debe levantar la restricción constitucional que limitaba al presidente a dos mandatos. Insistió en que el presidente Faustin Archang Toguadera, que estaba en su segundo mandato y rodeado de mercenarios rusos, debería quedarse por el bien del país. Estaba absolutamente atónita, recuerda Daniel Darlan, de 70 años, quien era la presidenta de la Corte en ese momento, quien describió por primera vez la reunión el 7 de marzo. El ruso no se movió. Siete meses después, en octubre, Darlan fue destituido de su cargo por decreto presidencial para allanar el camino a un referéndum para reescribir la Constitución y levantar los plazos, que acababa de adoptarse en 2016. Esto reforzaría efectivamente lo que un embajador occidental llama el estatus de la República Centroafricana como súbdito del Kremlin. Con la invasión de Ucrania por el presidente ruso Vladimir Putin, surgió una nueva agitación en el mundo. Ucrania retrató su lucha contra convertirse en otro súbdito ruso como una lucha universal por la libertad, y la causa resonó en los Estados Unidos y Europa. Pero en la República Centroafricana, Rusia ya hizo lo que quería, con una respuesta occidental insuficiente, y ya se está mostrando un tipo diferente de victoria rusa en la agitación fugaz de su capital, Bangui. El grupo Wagner, el grupo de mercenarios rusos que actualmente lucha en Ucrania, asalta a la República Centroafricana, un país rico en oro y diamantes. Quedan impunes por conducir vehículos camuflados que cubren la mitad de sus rostros con pasamontañas y portan abiertamente rifles automáticos. Las grandes empresas mineras y madereras que ahora controla Wagner son razón suficiente para explicar por qué Rusia no quiere una amenaza para un gobierno cohesionado. Desde Bangui, robado y amenazando por las fuerzas de Wagner, hasta Bria en el centro del país, pasando por Mbaiki en el sur, apareció por todas partes durante una estancia de dos semanas y media de los mercenarios de Moscú a pesar de la presión para luchar en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo durante la cumbre de líderes de Estados Unidos y África en Washington la semana pasada que los empleados de Wagner están amenazando la estabilidad, socavando el buen gobierno, robando la riqueza mineral de los países y violando los derechos humanos. Aún así, aunque se teme, los rusos a menudo son aclamados como una presencia más efectiva en el frágil mantenimiento de la paz que los más de 14.500 cascos azules de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas en este país devastado por la guerra desde 2014. El marco del presidente estadounidense Joe Biden para esta era de guerra entre la democracia y la autocracia emergente parece demasiado dualista para una era de desafíos complejos. A pesar de la guerra en Ucrania, e incluso a causa de ella, los centroafricanos se muestran profundamente escépticos ante las conferencias sobre los valores occidentales. La invasión de Putin a Ucrania y la espiral inflacionaria resultante han hecho que la situación desesperada en este país sin salida al mar sea aún más desesperada. Los precios de los alimentos esenciales, como el aceite de cocina, han aumentado un 50% o más. Como no está disponible en las gasolineras, la gasolina ahora se vende en latas o botellas de contrabando. El hambre es más común, en parte porque las agencias de la ONU a veces no tienen el combustible para entregar alimentos. Sin embargo, muchos centroafricanos no culpan a Rusia. Harto de la hipocresía y de las promesas vacías de Occidente, sacudido por el encogimiento de hombros que la guerra de África ha producido en las capitales occidentales frente a la guerra de Ucrania, tiende a apoyar a Putin en lugar de a los antiguos colonialistas. Si las atrocidades rusas en Bucha o Mariupol, Ucrania, aterrorizan a Occidente, se percibe ampliamente que las atrocidades rusas en la República Centroafricana ayudaron a calmar un conflicto de una década. África constituirá una cuarta parte de la humanidad en 2050. China está extendiendo su influencia a través de grandes inversiones, construcciones y préstamos. Para construir sobre nuestros valores compartidos, Biden convocó la cumbre de líderes de Estados Unidos y África y anunció nuevos acuerdos comerciales de 15 miles de dólares millones a medida que Occidente buscaba ponerse al día para abordar el legado del colonialismo. La Rusia de Putin, por el contrario, nunca construye un puente, pero es un maestro de los servicios de guardaespaldas despiadados, el saqueo y la propaganda. Putin ahora está ganando aliados a través del poder duro que abarca más de una docena de países africanos, incluidos Malí y Sudán. Como en Siria, la disposición a usar la fuerza asegura el resultado deseado. 28 de los 54 países de África votaron en las Naciones Unidas para denunciar la invasión rusa de Ucrania, la misma mayoría débil que luego condenó la anexión de cuatro territorios ucranianos por parte de Rusia, con una creciente desaprobación de la narrativa de Estados Unidos sobre el bien y el mal. Honoré Ben Doit, prefecto de Bria, una capital regional a unos 450 kilómetros de distancia, dice que, cuando tu casa está en llamas, no te importa el color del agua que usas para apagar el fuego. Gracias a los rusos, nos calmamos. Son violentos y efectivos. Por lo tanto, Rusia ha sido fundamental para destruir o dispersar a los grupos rebeldes que durante mucho tiempo han desestabilizado el país en una guerra intermitente que ha matado a decenas de miles de personas desde 2012. Cuando Toguadera fue elegido en 2016, tenía el control efectivo de alrededor del 20% del país. A partir de 2017, harto de la presencia militar francesa en su propio ejército, que consideró inseguro e ineficaz, comenzó a comprometerse con Rusia en un intento por restablecer el control sobre las áreas controladas por los rebeldes. Ese año, Naciones Unidas aprobó la propuesta del Kremlin de enviar entrenadores militares a las Fuerzas Armadas Centroafricanas. Los instructores desarmados se convirtieron en los mercenarios armados de Wagner. Un informe de la ONU del año pasado encontró evidencia de fuerza excesiva, asesinatos indiscriminados, ocupación de escuelas y saqueos masivos. Hoy, las tropas de Wagner forman un contingente de la Guardia Pretoriana para Toguadera, también protegido por las fuerzas de Ruanda, a cambio de una licencia libre de impuestos para extraer y exportar diamantes, oro y madera de bosques vírgenes e intereses mineros rusos en la región central del país. Pascal Vida Koyakbele, ministro de Inversiones Estratégicas y hombre de confianza de Toguadera, dice que hoy hay 5.000 rusos en el país. Gracias a ellos, recuperamos el control del 97% de nuestra tierra. Esta cifra es muy debatida. Recientemente, otro ministro habló sobre el control del 80%, y cuando se le preguntó a Koyakbele cuáles eran los informes persistentes de las atrocidades rusas, respondió que en Irak. En la República Centroafricana, un país un poco más grande que Ucrania, solo hay dos semáforos. Ambos no están funcionando. Un alcalde en funciones de Bangui los nombró en 2008, pero eso fue antes de la guerra, cuando la violencia sectaria y los saqueos hicieron retroceder al país. Con sus cables robados, las luces permanecen como símbolos tristes de una lucha olvidada por el progreso. Las vallas publicitarias que se elevan desde los caminos sin asfaltar de lo que la ONU estima es el tercer país más pobre del mundo anuncian un vodka hecho con tecnología rusa en el corazón de África. El vodka Guanagua se vende en bolsas de 30 centavos profe. Una estatua erigida recientemente de cuatro soldados rusos armados que custodian a una mujer arrodillada con dos niños en la avenida Toguadera ocupa un lugar de orgullo, dijo Faustin Archens. Soldados con boinas rojas de las Fuerzas Armadas de África Central posan junto a la estatua para tomar fotografías. Pasan mujeres con bultos en la cabeza y bebés a la espalda. Cerca hay un cartel que anuncia Granite, una película financiada por Wagner estrenada hace un año sobre el heroísmo de los paramilitares rusos que defienden Toguadera. Esta noticia es la mayor prueba de que Rusia es una potencia imperialista. Esta es exactamente la situación en la que Ucrania caerá si Rusia gana la guerra en Ucrania. Por lo tanto, especialmente los EEUU y el mundo occidental deben continuar apoyando a Ucrania y hacerles sentir que están con Ucrania en esta guerra.